la población de siloé marchando hacia la loma de la cruz por la calle 5 y el camino real esto no lo ha hecho la gente de la marcha de siloé la marcha de siloé marcha la marcha de siloé marcha no está apareciendo se los disparo de siloé marcha la marcha de siloé marcha a cabo ah Voy a dar la marca de Siloé El Siloé es siguiente para el mundo entero Estamos en esta marca que viene de Siloé Rumbo a la Roma de la Cruz Y ahí están los estudiantes El colaborador de Siloé llega a apoyar a la Roma de la Cruz Estamos en esta marcha que viene de Siloé Estamos en el puente de la clínica de Rillos Siloé ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video